Este corrido Para los contras y los malagradecidos Que me miran un jodido batallando por un taco Ahora me encuentran y me saludan de abrazo En su mano manifestando el aprecio No cabe duda que también en la familia Te miras muy diferente cuando navegas un beso Yo no presumo de millones y millones Pero gracias a Diosito hoy no me hace falta nada Agradecido con aquellos que las malas Me brindaron de su apoyo y la cosa está volteada Brindo la mano al que en verdad lo merece Soy muy derecho y no cobro los favores Siempre en tu mente conserva los malos tiempos Trabaja duro y verás que vendrán tiempos mejores No me despido aquí seguimos chambeando Tengo pocas amistades pero vale más que el oro Hay un consejo para todos los oyentes La familia es lo primero siempre ten en cuenta eso Porque la gente en las buenas se te arrima Cuando no hay plata como pocos se van yendo Las amistades que en verdad vale la pena Serán muy pocas parientes pero tienen mi respeto No me despido aquí no lo verás que vendrán tiempos mejores No me despido aquí no lo verás que vendrán tiempos mejores